Es una oportunidad de oro que tenga que aprovechar, saber que no fue nada fácil llegar hasta aquí, pero bueno, con esfuerzo, con trabajo es como se logran este tipo de cosas y bueno, como te digo, aprovechar y dar el máximo de mí. Oye, ¿cómo te ayudó Antonio Mohamed para tú poder dar el salto al Atlético de Madrid? Sobre todo por la relación que tiene con el Cholo Simeone. Bueno, fue un buen entrenador que tuve durante 6, 7 meses. Le agradezco mucho como a todos sus enseñanzas y bueno, pero ahí me dijo que estuvo en contacto con el Cholo, que sí le habló un poco de mí, pero bueno, ya la decisión es de él, de lo que vieron en el partido que jugamos contra él y de algunos partidos que estuvieron viendo. Sí, va a ser un reto muy difícil para mí, pero bueno, como te digo, con esfuerzo, disciplina y confianza se pueden lograr grandes cosas y se puede llegar a ser un referente. ¿Cómo te vas de América? Bien, contento, ahora sí que por la puerta de adelante y con las puertas abiertas para un futuro regreso. Ponerme a la gente, al club y bueno, después trascender, hacer historia y seguir con este buen paso que tengo. Bueno, muy contentos, muy emocionados, a la vez tristes a que toda la vida viví en mi casa, entonces se ponen un poco tristes, pero bueno, saben que es un sueño que yo tengo por cumplir y que lo tengo que ir a hacer bien. Soy ante todo profesional y bueno, al equipo al que llegue tengo que entregarme con todo para entregar resultados. Bueno, que confíen, que tengan esa confianza en los jugadores como que estamos por allá, que sepan que el jugador mexicano está para grandes cosas y que puede hacer muchas cosas importantes y bueno, que sigan apoyando al máximo como lo hicieron aquí.